De 63 Somos nosotros Dentro de tantas mentiras solo busco la verdad La amistad solo es un proceso a la enemistad El corazón no responde todas las preguntas Las preguntas caen con la duda del quizás Ni delante ni detrás, no hay trucos que buscar Ni más ni menos ni sueños que despertar La realidad desprende un odio constante Y en un instante cierra los ojos y te vas No vuelven como dicen hadas para siempre Cuando de repente la llama no prende lo entiendes Por apenas entenderás las cosas que te cuenten Y quienes pierden, los que siempre pierden Voy catando casquitos ya para olvidar Cuantas menos duras quedan más ganas de volar Y vuelo lejos en cada viaje un camino Me retiro a meditar cuando las cosas salen mal No creo en Dios ni en el futuro Vivo en el pasado por lo menos El seguro me despejo con el reflejo del sol Y en esta habitación vuelvo a ser uno Uno que no sabe cómo expresarlo Nada es barato, hay un precio fijo Pago mis pecados sin saber cómo llegaron Y el único regalo es recordar que sigo vivo Dar que sigo vivo Dar que sigo vivo Dar que sigo vivo Dar que sigo vivo Gracias por ver el video.